... Estamos con el diputado Cassani. Bueno, felicitaciones nuevamente por una nueva elección que tanto el pueblo como esta Honorable Cámara ratificó su trabajo, eligiéndolo nuevamente como diputado y como presidente de esta Cámara. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que esto se debe a una gran generosidad a mis pares y seguramente algunos aciertos que hemos tenido en estos años. Bueno, nosotros de la Cámara de Diputados y particularmente de la Presidencia lo que tratamos de generar es el fortalecimiento del sistema republicano donde todo el mundo tenga la oportunidad de hacer oír su voz donde los números que tenemos en la conformación tanto de comisiones como en el propio recinto no importa si tenemos mayoría o minoría sino lo que nos interesa es que podamos sacar las mejores leyes y esta asunción que le hacemos en el día de hoy si bien vamos a comenzar nuestro mandato el día 10 de diciembre nos presenta nuevos desafíos, yo lo decía recién nos interpela saber qué es lo que está pasando en algunas partes del mundo acá, vecinos nuestros, en Latinoamérica, en otras partes de otros continentes donde ese modelo que nosotros conocíamos que los movimientos sociales se generaban exclusivamente por problemas económicos financieros en la sociedad ahí aparece algo nuevo que nosotros como dirigentes políticos, como legisladores estamos obligados no solamente a verlo sino también a comprenderlo porque en definitiva es sobre ese eje el que hay que trabajar así que para nosotros constituye para todos un nuevo desafío también en un contexto nuevo donde en pocos días vamos a tener la asunción de un nuevo gobierno nacional donde nosotros esperamos que por encima de las pertenencias partidarias todos los legisladores de corrientes en la legislatura defendamos los intereses de la provincia, los intereses de la gente los intereses de la sociedad por encima, repito, de cuando uno coincide o no con el gobierno nacional creo que en corrientes que somos un poco los pioneros de lo que es la vida institucional de la Argentina nosotros como provincia somos la primer provincia en la Argentina que se dio su primera carta constitucional en esa primera carta constitucional ya se hablaba de federalismo ya se hablaba de la duración de los mandatos la publicidad en los actos de gobierno entonces nosotros como descendientes de quienes nos dejaron este tipo de legado tenemos que renunciar, esta es mi opinión a ese sentido de pertenencia que a veces nos hace actuar que si de Buenos Aires digamos dirigentes políticos de nuestro espacio dicen, ah, nosotros tenemos que venir a repetir, ah nosotros lo que tenemos que tratar es de generar una provincia que responda a las necesidades de la gente creo que eso también, digamos dentro del nuevo contexto y nuevo desafío es lo que se presenta hacia adelante bien, entendiendo el contexto que se presenta ahora dentro de la Cámara la oposición la presentó la postuló a Alicia como posible candidata a vicepresidenta primera esto no se dio da un ejemplo de lo que va a ser el panorama en la Honorable Cámara para el año que viene en tanto el oficialismo ¿tiene mayoría? no, nosotros lo que vamos a generar es más, yo le digo como adelanto hoy nosotros tenemos dos tercios con esta Cámara todavía vigente hasta el día 9 de diciembre sin embargo la mayoría de las leyes las sacamos por unanimidad proyectos que vienen del Ejecutivo abrimos para que la oposición pueda incorporar algún tipo de sugerencia algún articulado que por allí entienden que no es suficientemente claro modificaciones de alguno de ellos y lo hacemos, repito, siempre con el sentido de poder tratar de sacar las mejores leyes obviamente que el justicialismo va a tener los lugares que le correspondan en las comisiones donde van a poder emitir su despacho donde como lo que hemos hecho hasta el día de hoy elegir autoridades suele tener su problemática porque en el caso nuestro somos 22 diputados del oficialismo que pertenecemos a distintos partidos políticos entonces no es sencillo ponerse de acuerdo entre 7 u 8 partidos que somos los que tenemos representación legislativa en tan pocos lugares que son en 3 presidentes y 2 vices así que no sin duda que esto superado digamos la votación de hoy la intención que tenemos en el caso como presidente es garantizar la participación de la oposición bien y tema presupuesto ¿ya tiene fecha? entiendo que mañana el ejecutivo estaría remitiendo el proyecto de presupuesto mañana martes nosotros el miércoles Dios mediante a las 9 y media de la mañana vamos a hacer asamblea legislativa para dar inicio al periodo de sesiones extraordinarias y el mismo día miércoles a las 11 de la mañana vamos a sesionar en diputado si es que ya está el presupuesto para ese momento ingresado y si se ingresa por diputado vamos a tratar de darle estado parlamentario remitir el expediente a la comisión y ver si antes digamos de la segunda semana pudiésemos recibir a los funcionarios de Hacienda de la provincia para que nos expliquen cuál ha sido el perfil que se le dio al presupuesto y ver si lo podemos sacar cuanto antes en la media sanción para que antes que termine la extraordinaria lo pueda aprobar el Senado bien muchísimas gracias y felicitaciones gracias a ustedes muy amables gracias a todos gracias a todos gracias a todos y gracias a todos